hola princesas bienvenidos un día más al canal en este vídeo te muestro prendas de ropa de moda para este 2023 en unos de los colores que también se están llevando muchísimo este 2023 que está en tendencia quizá no tan en tendencia como el verde lima o el mallenta pero también está en tendencia de moda pantone nos lo ha propuesto para este 2023 es toda la gama de los morados y de los lilas aquí te muestro muchísima ropa en tendencia de moda en este precioso color a mí me encanta van desde el morado más intenso y oscuro al lila o lavanda más clarito se pueden combinar con otros colores y también llevado combinado entre ellos mismos aquí lo vemos combinado con verde otro de los colores en tendencia es un color muy femenino a mí personalmente me encanta este tono aquí lo vemos en un look total en este color aquí combinado con un color rosa pastel ya sabéis que los rosas también están de moda aquí fijaros en el complemento del bolso en color verde aquí un blazer en este color precioso también se llevan toda clase de prendas en estos tonos aquí vemos un lavanda o un lila muy muy clarito aquí vemos uno un poquito más subido combinado con un pantalón de última tendencia con una raya lateral si os habéis fijado tenía una raya lateral estilo chándal no era chándal pero era inspiración estas rayas laterales normalmente siempre se llevan en los chándal en algunos de los chándal por supuesto no en todos y actualmente se están llevando muchísimo en todo tipo de pantalones aquí lo vemos combinado con animal print si te gusta este color aquí tienes muchísimas ideas para llevarlo aquí lo vemos combinado en naranja una combinación con mucha personalidad aquí vemos un traje de última tendencia pantalón tobillero y fijaros ligeramente acampanado el tipo de pantalón que se está llevando es muy muy dispar se llevan desde los palazos muy muy largos las bermudas los tobilleros algunos un poquito más cortos que el tobillero rectos acampanados aquí vemos una de las tendencias de llevar la ropa muy muy amplia ya sabéis que este 2023 se caracteriza por la ropa oversize y detallas dos o tres tallas superiores a la que nos corresponden pero bueno vuelvo a deciros como os he dicho muchísimos vídeos que eso depende de cada una de nosotras si nos gusta seguimos la moda y si no nos gusta pues ahí se queda a mí personalmente la ropa me gusta que quede más bien ceñida al cuerpo que encaje no muy ceñida por supuesto que no pues no es elegante pero tampoco tan amplia aquí vemos un pantalón precioso con pinzas de cintura alta si te gusta este color y no tienes ninguna pieza en tu armario cómprate algún pequeño detalle si no quieres invertir un gran presupuesto en una prenda de ropa no sé puede ser quizá pues una blusa que no de armario le darás un aire de actualidad sin gastarte excesivo presupuesto aquí vemos un lila combinado con un rosa palo precioso y los zapatos en amarillo que les da el toque aquí combinado en verde un suéter un suéter sencillo lo puedes comprar también económico cierto que no te va a durar tanto por supuesto que no pero hará su función para una o como máximo dos temporadas una falda cruzada tan en tendencia este 2023 un pantalón también de cintura alta en un lila o un morado un poquito más intenso como este blazer por ejemplo aquí vemos dos tonalidades de lila con un blazer en rosa como podéis ver princesas se pueden combinar de muchísimas formas este color aquí lo vemos con beige encuentro que la combinación es muy fina y muy elegante aquí un lila muy muy pero que muy clarito como puedes comprobar precioso pantalón tobillero acampanado aquí el detalle de bolso en naranja con las sandalias del mismo color aquí la modelo lleva dos bolsos por falta de uno uno en verde lima y el otro en lila aquí vemos una gabardina preciosa eso sí una gabardina normalmente su costo es elevado si la quieres buena y de calidad ahí sí que no te aconsejaría que gastaras un gran presupuesto en una prenda así en este color pues no la vas a poder combinar con demasiada ropa de tu armario y después también quizá este color este año sea muy muy tendencia y el año que viene no se lleve tanto o quizá te canses de él con amarillo queda muy bien nunca se me hubiera ocurrido combinar el lila con el amarillo y viéndolo veo que queda pues bien en ocasiones no se nos ocurre hacer ciertas combinaciones de colores y cuando las vemos en un look o en un outis en estos vídeos vemos pues que nos gusta que quedan bien y quizá tengamos prendas en nuestro armario de esos colores y nos atrevamos a hacer la combinación un traje con un blazer de última tendencia también muy muy largo bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas gracias 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 ¡Gracias!